Perfecto, voy para paleto Si quieres nos vemos Allí Vale, vamos a guardar El de esto, ahí, perfecto Voy a comprar, porque Siempre me quedo tirado Eh No tienen No tienen café Bebida energética Pues bebida energética Y tengo 84 dólares Madre mía, estoy por atracar a la señora Eh, cereales Pues cereales, ya está Venga hasta luego señora Claro, es que Buah, espérate Fijaros, chaval La vida de un influencer, lo vais a ver ahora mismo Chavales Para que veáis que soy influencer ¿Sabes? Buah Perfecto Ahora esta foto la subo En Ay no, esto no Esto es el email Deja pasar Apártate 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 Ahí me gusta Vale ¿Qué son? No puede ser Vale, vamos a hacer una cosa Para hacer el giro correctamente No me lo puedo creer La primera vez que hago un stop aquí en el GTA No me lo puedo creer De verdad Yo siempre tomo el café aquí SHP abiertas Apúntate ya en la comisaría de la mesa Te estamos esperando No dudes en el opositar Si tienes dudas Puedes patrullar un día con nosotros Por medio del programa Right Along ¿Aceptas el desafío? Pues venga Al final Voy a tener que comprar esto Para que sea mi negocio ¿Qué? Invítate a algo ¿No? Yo no cereales Porque estoy pobre Uy no Es que sale la tarjeta Me pensaba que no salía la tarjeta Bueno pues nada Tú avisa Adelantamos a la furgoneta Voy a poner hasta el intermitente Observar No Ahí Mirad Mirad como pongo el intermitente Hombre Esto es maravilloso La furgoneta tiene que ir Cagado Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Yo he puesto el intermitente Joder No sé qué me pasa Voy a ir a buscar agua Anda Un herido Hostia Cinco kilómetros Tiene pinta de un accidente Me dirijo para allí ¿Eh? ¡Pero si estoy solo! Yo no sé Me saltan notificaciones Por todos lados Eso Es que voy al último llamado Joder Espera que Uy Vale Informo que Ostia Pero si está aquí Todo ¿Pero qué ha pasado aquí? Si puedes traer la grúa Del concesionario Del depósito Muy buenas Muy buenas El Subaru Impreza 2010 No te arrepentirás Corazón morado Minimu 3 No Al parecer Ha tenido un fe De los chicos De aquí El del coche Que está ahí En medio De la carretera Y el que está aquí Y el que está aquí El de la fruganita No sé si Comunidades Así De la Huawei Quereis hacer un atestado Unidad de atestado Sí Ahora viene la unidad de atestado O sea que Sí Nosotros lo hacemos La atestado Sin problema Trate la unidad de atestado Compi Me encargo yo De tomarle un poquito De declaración A ver qué es lo que ha ocurrido Para que me cuente Con detalle ¿De acuerdo? Copia Sí, no te importa Necesitaría también La grúa Ay, perdona Estabas Es que no ¿Estabas hablando conmigo? Perdona, disculpa Sí, sí Estaba hablándote a ti Ah, es que te estaba viendo Hablando con él Y digo No, está hablando conmigo No, no, no Era para decirte Que si no te importa Le voy a tomar Atestado de Bueno, le voy a tomar Declaración de lo que ha sucedido Ya que hemos sido La primera unidad en llegar Y te lo paso ¿Vale? De acuerdo Perfecto Yo he pedido Una grúa Que tenemos ahí Para quitar el coche De en medio Sí Efectivamente Todo bien, todo bien Vamos a ver Qué es lo que ha ocurrido Perfecto Sí Muy bien Cuidado, caballero No se caiga Vente conmigo por aquí Vale, informo Tenemos dos Espera Caballero Cuénteme Qué es lo que ha sucedido ¡Eh! Ah, vale Qué es lo que ha sucedido Sí Yo estaba repartiendo Y se cruzó La charla del auto Vale, vale Usted Con la posición En la que tiene La moneda ¿Hacia dónde iba? Buah, a ver Qué ha pasado Pero usted Iba por este carrer ¿Va? ¡Antonio! En el norte ¿Ha habido un accidente En la autopista? Lo acabo de ver Voy para allá Voy para allá Vale Ya me dirá De dónde se saca esa chaqueta Que yo quiero esa chaqueta En la caravana De De diésel Vale, perfecto Ahora iré Hay un juego Ahí para cada uno Vale, vale Para ir para allá ¡Cross! A ver El Subaru Impreza 2010 No te has repetido Ya, pero que yo no quiero Que consuma tanto dinero O sea, tanta gasolina Compis Dime A ver si me podrías cortar Para el vehículo este Voy a revisar Si hay alguna fuga O lo que sea Para evitar más acciones Vale, perfecto De quién es este vehículo Del Que está herido O Pues Diría Del que está hablando Con mi compañero Vale Bueno Ahora viene por ahí la grúa Así que Lo voy a retirar Y Lo vamos a aparcar allí Aunque sea más adelante Sí Ahí delante Y ya Vale ¿Cómo es la animación De la radio? Chiscos Chiscos Madre mía Compi Sácame El coche negro Este ¿Es este el coche? Sí, sí Me lo imagino Vale, vale Que está aquí La gente en medio Chiscos Chiscos Ahí Perfecto Poco a poco Gracias ¿Qué iba a decir? Chiscos Encendido Podemos intentar Moverlo Sí A ver Yo he traído la grúa Por si algún caso Si se puede mover Vamos ¿Hemos detectado alguna Fuga? ¿Cadete? Negativo En este vehículo No No sé si le ha Fuego detectar el Compaño del Departamento de Bomberos A vista alguna Pero en este Negativo Bueno Vamos a Vamos a ver si podemos Moverlo Vamos a comprobar Si está la puerta abierta Bien Ahora le he preguntado A Antonio Que por cierto No sé si Antonio Comentará Si ha llegado Al accidente del norte De la autopista Que había un herido ¿Esta chaqueta Hay otra en la furgo? Eh, sí Sí, sí De hecho ahí tiene Usted varios conjuntos Pues me la voy a ir a poner Porque Cambia un poquillo ¿Sabes? Sí, sí Ahora si quieres Por nuestra red interna Te explico como Como ponértelo ¿Vale? Vale, vale Perfecto No para nada Estoy callado Mini ¿Y qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado Al vehículo? ¿Qué te han contado? Pues parece ser Que Estaba hablando Porque el compañero De allí Estaba haciendo El atestado Parece ser que Se han cruzado Uno ha recortado mal Y por delante Se lo han llevado Lo único que claro Uno creo que no llevaba El cinturón Porque el coche Ha venido desplazado Hasta aquí ¿Pero y el otro vehículo ¿Dónde está? Es la furgoneta Aquella roja De repartos Ah Vale Sí, sí Es que se camufla Con los vehículos De emergencia Sí Sí, sí Pensaba que era de emergencia Vale Si quieres Si quieres guardar la grúa No creo que haga falta ya O la grúa Bueno, a ver El vehículo ya está apartado Simplemente se le pone un cepo Y ya Y si el hombre Si el hombre se recupera Que lo pueda reterar Si no Si no se recupera Pues habrá que poner un cepo Que se lo lleven Exactamente Vale Pues nada Llevo la grúa Y voy con mi unidad normal ¿Vale? Vale Ahora voy O si no Bueno, no, nada Sí, sí Hace eso Hace eso Vale, no Si no, ¿qué? Dime, dime No, digo Si no me llevo la grúa Y así me cambio la ropa Y eso Pero claro Entonces ya no sé Qué coche traerme Entonces nada Nada, nada Claro Y además Aquí con el coche Aquí el verde No sería buena idea No, no Tranqui Ahora Muy bien Ahora la gestión Buenas Hombre Buenas Buenas Listo para ¿Tengo que ir para la ambulancia Central? ¿Vale? Mmm De acuerdo El No trasladan al chico A ni uno Vale Ah, vale Entonces el coche Si está bien Se lo puede llevar ¿No? Sí Si queréis hacer Bueno Nada de esto De atestados Algunas cosas En el forme O lo que sea Bueno Al no haber Tan Bueno Si tenéis Básicamente Para saber Cómo ha sido Para justificar El sacar La grúa Y eso Vale 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 Tengo Mi licencia Conocida Y documentación Cual se la quieran No 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 hace falta Ahora me la dan Ah Vale Hablas con ellos Vale Vale Y va Y va Vale 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 Tiene falta Que la La Sina Se ha finalizado ¿No? Si Se va a hacer Por aquí Para médicos Era un Porsche Taycan Ese es eléctrico Ya Pero el Taycan Yo Disculpad No tener 200.000 euros Para comprarme Un Porsche Chao Xavi Ay mini Sabía que te escribía De esta cuenta Y no ibas a caer Así que fui a crear Una cuenta nueva ¿Quién me está escribiendo? Caballero Documentación Por favor El reparto La furgoneta Funciona ¿No? Entiendo Parece Así Pero es que La gente Que se ríe De que Se toman En serio El envío Express Si Si Tan Chan Chan Porque la gente Que ha conducido Un Tesla Te digo yo Que Yo Me he subido En uno Y flipa No Si No la uso Hasta que no me compro una moto No la voy a renovar Siempre Están comprobando Los datos Del chaval Y parece que tiene La licencia caducada Y bueno Están ahora Encargándose De ellos Ellos nos iban a dar Los datos Del atestado ¿Vale? Para que nosotros Hagamos el informe Yo más que nada Quiero saber Cómo ha sido Al no haber daño Si que la empresa Se encarga Saben quién ha sido Culpable Nosotros Por nuestra parte No veo necesario Hacer atestado O sea